Después de todo un trabajo de ajustes, de correcciones, he logrado integrar estos tres paneles logrando una unidad en la que pretendo mostrar una figura conocida en el área natural única de los estoraques como el pico del águila en tres posiciones y movimientos distintos. En el primero la coloco de frente, en el segundo salgo de perfil y el ojo y el pico insinuados. En el tercero, ese ojo y ese pico ya se ven más realistas, más pronunciados, el pico se ve muy geométrico, muy escultórico como pretendiendo que siga apareciendo del material en que está hecha naturalmente esta figura, que es la roca. Es como animalizando la roca. Sin embargo, las telas de organza y satín que he utilizado para dar esa sensación de plumaje y que deje sueltas para que el viento las mueva, para que el espectador siente la necesidad de tocar, de palpar, que tenga movimiento le da mucha sutileza. En la parte de abajo, coloqué algo de follaje de naturaleza que existe también en este lugar con las mismas telas aunque en tonos distintos, logrando un equilibrio entre la parte de abajo y la parte de arriba con relación a este material que son las telas. En esta suerte de pedestal donde están reposadas estas tres figuras o tres movimientos del águila, he utilizado solo tierras y pigmentos naturales, cola plástica y agua, materiales que he venido utilizando en esta serie de denominadas tráqueas, así como las telas también las he venido utilizando, aunque siempre con connotaciones y usos distintos. Y en la parte de arriba, que coloqué algo de cielo, utilizo solo óleos. Entonces, en estos tres movimientos del águila pretendo que se mueva, que cobre vida, que parece que se va a salir de la obra, que vuele. Por eso denominado este tríptico, el águila quiere volar. Entonces vamos a ver si se mueve un poco. Gracias por ver el video.